Los ciudadanos de Castilla y León ya votaron y pidieron cambio en mayo de 2019. Un cambio que no fue posible por la traición de aquellos que se habían comprometido con sus lectores también a llevarlo a cabo. Ello ha traído como consecuencia una mala gestión, una mala administración, una decadencia de nuestros servicios públicos y por tanto para la mejora de nuestros servicios públicos, de la calidad de vida de los ciudadanos y por un mejor futuro y esperanza para estas dos regiones, yo apoyo a Luis Tudanca. Yo apoyo el cambio en Castilla y León.